Buenas muchachos, noticia de último momento. Como se dan cuenta, estamos teniendo demasiado lag en los servidores y bueno, están presentando unos problemas horribles a nivel catastróficos. Pero adivinen qué, el desarrollador de TechCourseIsle decidió premiarnos y mostrarnos los avances que serán del siguiente dino, gente. Así es, y bueno, les estoy dando un spoiler, estoy jugando con un zarco. ¿Por qué? Porque el dino que agregarán es pariente cercano de este dino. Así que chicos, les muestro rápidamente lo que ha dicho el desarrollador y se los leo. Lamento mucho que se haya resuelto de esta manera. Me disculpo nuevamente, lo intenté muy duro, pero no todo siempre sale perfecto. Como compensación, daré una captura de pantalla del nuevo dinosaurio también que ya estoy trabajando en un sistema actualizado de efectos, buff y debuff y un sistema de habilidades. Así que tenemos muchas cosas interesantes por delante. Gente, se viene potente todo esto chicos. Este video la verdad merece la pena que lo veas completo. Y es que hoy vamos a hablar de todo lo que vendrá en la siguiente actualización. Y bueno, ya viste que agregarán otra nueva criatura. Pero, ¿de qué criatura estamos hablando? Ya mismo les digo. El Saurosuchus. Por lo menos, este es el dino que aparece en la imagen que el desarrollador nos ha enviado. Y es que si gogleamos, es el dino que más parecido tiene. ¿Vale? El Saurosuchus. Aquí les mostraré algunas otras imágenes para que se den una idea de la criatura que agregarán al juego en la siguiente actualización. Es increíble. Es espectacular. ¿Cómo se ve? Es una criatura imponente. Porque al parecer, en sí, no es un dinosaurio. ¿Vale? Es una criatura bastante imponente chicos. A mí me ha encantado. De hecho, se ve terrorífica. Y cuando yo comencé este video, estaba yo con el Saurosuchus. Porque este dino tendrá habilidad acuática sí o sí. Mínimo tendrá mil puntos para nadar. Porque este dino es semiacuático. Es como el Saurosuchus. Pero bueno chicos. A ver. Vamos a hablar bien. ¿Qué estadísticas podría tener este dino? Bueno, después de una leve investigación con un amigo. Hemos llegado a la siguiente conclusión. De la cual serían las estadísticas que podría tener. Vida 250. Daño 20. Velocidad en tierra 1500. Velocidad acuática 1000 puntos. Tiempo de crecimiento 30 minutos. Y su precio podría rondar las 250 a 300 gemas. Lo cual es bastante justo. Porque tiene unas estadísticas digamos que algo bien. Entre ellas podría tener también sangrado y rotura de huesos. Un dino bastante potente. Para su precio la verdad que se me haría bastante bueno. El Saurosuchus podría venir para darle más vida a los ríos. Y es que actualmente tenemos al Sarcosuchus como el actual rey de los ríos. ¿Vale? Encima a mi parecer del Spinosaurus si hablamos de combate en el agua. Pero con el Saurosuchus sería bastante espectacular. Y bueno chicos en sí. Las estadísticas que di no son oficiales. Simplemente es algo que se calculó rápidamente. Y obviamente no dijeron el nombre del dino en sí gente. Pero es el que más parecido tenía en la búsqueda que hicimos dentro de Google. Y dimos con que podría ser el Saurosuchus. Así como lo escuchan podrían googlearlo y comparar las imágenes. Y nos darían la razón. Pero bueno al final de cuentas. El último que decide es el desarrollador. Cómo nombrarlo. Y qué tipo de criatura sería. Pero esto no es todo. Leamos más. También estoy trabajando en un sistema actualizado de efectos. Como bufeos y nerfeos. Y un sistema de habilidades. Así que tenemos muchas cosas interesantes por delante. Pero por supuesto esto lleva tiempo. Chicos atentos. Que la remasterización de Tecurse Isle llega gente. Van a agregar habilidades a los dinos. Entre ellos podrían ser pisotones, coletazos, cabezazos. Gente Tecurse Isle le podría competir a Patch of Titan. Jamás lo había dicho. Ahora si lo digo. Tecurse Isle le podría competir a Patch of Titan gente. Está muy cerca de competirle. Apenas agregan habilidades chicos. Estaríamos viendo a un Tecurse Isle completamente renovado. Muchos quizás me vayan a criticar o me van a decir exagerado. Pero si llegan a agregar habilidades a todos los dinos. Le estaríamos compitiendo a Patch of Titans. Sí o sí gente. Directamente. Y con la agregación de más dinos. Esto es espectacular chicos. A su vez que también llegarán bufeos y nerfeos. En varios dinos dentro del juego. Pero realmente chicos estamos ante una remasterización completa de Tecurse Isle. Al parecer por fin gente. Por fin nos están dando y escuchando a la comunidad. Agregarán habilidades. Pisotones como lo dije antes. ¿Vale? Para así poder eliminar a los pollos chicos. Así que el fin de los pollos se acerca gente. Ya no podrán cazar ni siquiera a Apex. Porque el pisotón del Reds o de algún otro carnívoro o herbívoro. Los podrá eliminar chicos. Se viene demasiado potente todo esto chicos. Yo estaré pendiente de cualquier noticia. Y la estaré subiendo lo más rápido que pueda. Les agradezco mucho la confianza que me tienen. Pero sobre todo chicos. Lo que más a mí me llamó la atención de todo esto. Es que agregarán bufeos y nerfeos en varios dinos gente. Así que bueno. Yo te recomiendo que ahorres solamente y te esperes. Porque va a haber bufeos y nerfeos en las siguientes actualizaciones. Como en esta la que acaba de pasar. Que ya nerfearon al Tericino. Le bajaron 20 puntos de vida. Y 20 de velocidad. Si no me equivoco chicos. O en el daño. No recuerdo bien gente. Pero va a haber muchos cambios en los dinos. Al igual que las habilidades. Que es lo que más llama la atención. Incluso me llama más la atención. Las habilidades que agreguen un nuevo dino. Así que chicos. Estamos ante uno de los cambios más grandes. En Tecurse Isle. Que nostalgia. Aún recordar cuando había dinos. Como el Trodon. Dimetrodonte. Cuando estaba el Obiraptor. O los modelos antiguos de Tecurse Isle. Y ahora con todo esto gente. La verdad que a mí me fascina al 100%. Y bueno. Ahora con el Saurosuchus. A la vuelta de la esquina. En la siguiente actualización. A lo que hemos visto chicos. Esto es espectacular. La verdad gente. Yo la verdad. Le quiero dar las gracias a ese creador. De Tecurse Isle. Porque en serio. Está escuchando a la comunidad. Y eso vale muchísimo. Sinceramente chicos. Vale demasiado. Y bueno. Meter dinos y habilidades. Es bastante complicado. Y tardado. Pero se le agradece infinitamente chicos. Y no sé ustedes que han pensado. De que agreguen un nuevo dinero. En la siguiente actualización. Y sobre todo. De las habilidades. Me gustaría leer en los comentarios. Qué tipo de habilidades. Les gustaría a ustedes que agregara el creador. De pronto. El creador ve los comentarios. Y es que bueno. Yo he hablado un poco con él. Y él me ha dicho que él lee los comentarios. Entonces sería genial. Que dejaran en los comentarios. Algunas sugerencias de habilidades. Y probablemente el desarrollador. Así con suerte. Y las lea. Y les den una idea chicos. Sería increíble que hicieran eso. A mí me encantaría leer. Qué ideas que ustedes tienen de habilidades. ¿Vale? Porque en serio. La mejor opinión era de ustedes. Como comunidad. Y como consumidores. De Tecurse Isle. Pero bueno chicos. Todo tiene su fin. Y este video también gente. Espero les haya gustado. Recuerden que estaré trayendo todas las noticias. Y les quiero dar las gracias. Porque siempre pasamos de 100 espectadores. En los estrenos de mi video de Tecurse Isle. Espero estarme convirtiendo. En uno de los mejores creadores de contenido chicos. La verdad que como objetivo. Ese es el mío. Quisiera ser algún día. El más grande de Tecurse Isle. ¿Vale? Y en cuanto a creación de contenido. Y gracias por su confianza. Ahora sí. Yo me voy chicos. Muchísimas gracias. En serio. Se les quiere infinitamente. Por el apoyo. La verdad que me pone muy feliz. ¿Vale? Me pone demasiado contento. El apoyo que he tenido en el canal. Y por ustedes. Es que yo subo hasta dos o tres videos al día. Porque sé que ustedes me apoyan demasiado. Y sinceramente. También en los servidores. Se ve todo el apoyo que me dan. Y bueno chicos. Ya no digo nada. Porque voy a llorar. Muchas gracias chicos. Se les agradece. Les envío un suculento beso en la cola. Y hasta la próxima. Chau chau.